Ya se está hablando de que los planes de cambiar el ESMAD y convertirlo en una fuerza de paz, que es de lo que se trata, una fuerza de paz. Esa fuerza de paz estará integrada en parte o definida en sus líneas esenciales por la primera línea, es decir, por los asaltantes, es decir, por los que interrumpieron la vida del país, por los que pararon los camiones en plena vía, por los que no dejaron llegar comida a los hogares colombianos, por los que encarecieron la poca que podía llegar o la poca que se mantenía más allá de estas líneas de ataque, de la primera línea, porque son líneas de ataque. La primera línea, sí señores, la que ataca en Bogotá el Transmilenio, la que ataca los CAIS, esa está convertida ya por orden de este gobierno en la que decidirá cómo es el ESMAD, cómo se comporta el ESMAD y probablemente en integrar al ESMAD a estos bandidos de la primera línea. De manera pues que ya lo tenemos, esto es el anticipo de lo que se llama en ciencia política el terrorismo de Estado, porque uno se dice, bueno, entonces ¿para qué el ESMAD? ¿Para protegernos de quién? No, es la fuerza del Estado aterrorizando a la población civil, imponiendo su voluntad como le da la gana para perpetuarse en el poder, al estilo de lo que está pasando en Nicaragua, de lo que pasa en Cuba hace tantos años, de lo que está pasando en Venezuela, donde mandamos un embajador que hizo todo fiestas de su llegada con sombrero vuelteado, allá para rendirle pleitesía a quienes han destruido a Venezuela, quienes se robaron a Venezuela, a quienes han expulsado del país, según datos de la ONU, más de 6.800.000 personas, cifra desde luego muy moderada, muy cómoda con respecto a la realidad. Los venezolanos que han tenido que salir de su país son más de 8 millones, esa es la verdad del éxodo venezolano en el mundo. Y nosotros, de abrazos, con los que cometieron semejante barbaridad, con los que recibieron un país con una producción petrolera de más de 3.200.000 barriles por día, y la tienen en 600.000 o 700.000 barriles, cuyo producido está todo comprometido, todo limitado, porque tienen que pagar una deuda gigantesca contraída con China, y porque apenas le quedan recursos para mandar en alguna cantidad a Cuba para seguir defendiendo el régimen cubano con los restos de lo que queda de la riqueza de Venezuela. Señores, esto es en serio, esto fue de verdad, no tengan ninguna duda, la fuerza pública, el glorioso ejército de Colombia sometido a la voluntad de los alcaldes, es terrible, y qué tal la policía nacional integrada por los de la primera línea, el ESMAD convertido en un instrumento de la primera línea, para ejercer el terror sobre la población civil, que no se pliegue a las órdenes y a las disposiciones que vengan del alto poder comunista en Colombia. Esta es la realidad, esta es la verdad, esto fue lo que se votó y esto fue lo que se aprobó, se aprobó en unas elecciones amañadas, cuyo registrador pasó sin pena ni gloria, ahí pasó el señor registrador nacional del Estado Civil, después de haber cometido el fraude que cometió, después de haber producido los efectos que produjo dentro del orden constitucional del país, él, que ya tiene una reforma electoral prevista en sus manos, desde luego para que ganen las elecciones los que tienen que ganarla siempre. Dicen que las reformas constitucionales que está proponiendo el partido de Petro en el Congreso de la República son más de 20, eso es una nueva constitución. En Chile fueron más francos y directos y promovieron de una vez una constitución integral, la que será votada el próximo domingo, ya con perturbaciones en la calle, ya con enfrentamientos directos, los chilenos tratando de reaccionar frente a un hecho que prácticamente ya está consumado. Pues bien, aquí no hay constitución escrita integral, sino que hay 20 reformas constitucionales que equivale a lo mismo y que vale a lo mismo. ¿Quién va a interpretar la nueva constitución? Nadie. ¿Qué concordancia y qué régimen de unidad se va a lograr en un cuerpo constitucional de esa naturaleza? Pues es imposible. De manera pues que estamos en lo que estamos, hay que ver las cosas en su plena dimensión, entender que es lo que ha sucedido, que ellos ganaron y ellos no ganan para salir del poder rápidamente. Ya el presidente Petro lo ha advertido que cuatro años es muy corto tiempo para cambiar todo un país. Se necesita más tiempo para arruinarlo, para destruirlo, para convertirlo en una Venezuela o en una Nicaragua, que es de lo que se trata y para allá vamos. No cabe duda ninguna. Para allá vamos. Mientras tanto, los gremios son tímidos, la oposición política no existe, los partidos políticos se entregaron al nuevo gobierno, como el Partido Conservador, por ejemplo, que detrás de unos empleos le está vendiendo su alma al diablo. Pero, señores, esta decisión de incorporar la primera línea a la Policía Nacional, de acabar con el ESMAD y de convertirlo en una fuerza de paz, las tanquetas convertidas en ambulancia y las tanquetas pintadas de blanco, emocionante, ¿verdad? Emocionante. Para auspiciar y para mantener lo que se llama en política el terrorismo de Estado. Ya el terrorismo no lo ejercerá la primera línea desde las calles o desde las carreteras, sino que se ejercerá directamente desde la Casa de Nariño y desde el Congreso de la República, con la quiesencia y con el voto favorable de los partidos tradicionales que por unos empleos están vendiendo el país. Esta es la realidad, queridos amigos, y uno tiene que comprender dónde está, dónde está. Y los que creían que esto iba a pasar, pero que no tan pronto, a eso les decimos que tenían muy bajo premio de consolación y que se olvidaron de que esto tiene que ser rápido, muy rápido, como está aconteciendo el país en manos de la primera línea y los alcaldes mandando en el glorioso Ejército Nacional. Con esas, simplemente con esas dos disposiciones, tenemos suficiente para saber lo que viene, lo que se llama en ciencia política el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado